Arranza burro Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan De la abuela playa, de la abuela playa Vientan los burreros vendiendo como en quincaya Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan Vicia, oiga Señora llegó el agüero, compré que se va a acabar Es del dulce manantial del lago Maraca Ibero Señora llegó el agüero, compré que se va a acabar Es del dulce manantial del lago Maraca Ibero De la abuela playa, de la abuela playa Vientan los burreros vendiendo como en quincaya Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan ¡Aguacero! De la abuela playa, de la abuela playa Vientan los burreros vendiendo como en quincaya Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan ¡Aprieta, aprieta burro! Llevan agua en botiguelas, hechas de barro cocido Van orgullosos, cienchidos, visitando su clientela Llevan agua en botiguelas, hechas de barro cocido Van orgullosos, cienchidos, visitando su clientela De la abuela playa, de la abuela playa Vientan los burreros vendiendo como en quincaya Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan ¡Aguacero! De la abuela playa, de la abuela playa Vientan los burreros vendiendo como en quincaya Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan Siempre llegan las pandillas de jinete por montón Con chamarro y pantalón remangado a la rodilla Siempre llegan las pandillas de jinete por montón Con chamarro y pantalón remangado a la rodilla ¡Ay! De la abuela playa De la abuela playa Vientan los burreros vendiendo como en quincaya Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan ¡A coger agua! De la abuela playa, de la abuela playa Vientan los burreros vendiendo como en quincaya Dulce manantial del cielo que en sus botiguelas cargan ¡Del agua en la playa, del agua en la playa!